El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera y lo haga como tú Que en la noche sea una fiera y lo mueva como tú Como tú, así bebé El doctor me recetó una nena como tú Una chica que me quiera y lo haga como tú Que en la noche sea una fiera y lo mueva como tú Como tú, así bebé Una chica sexy como tú Una chica que lo mueva como tú Una chica ardiente como tú Una chica que lo mueva como tú Una chica sexy como tú Una chica que lo mueva como tú, una chica al diente como tú, una chica que lo mueva como tú Ven en los ticaros, van de amores, por una bandida, una rompecorazones Ahora estoy buscando un amor nuevo, el doctor me dijo que seguro, que seguro que me mando Buscando una vieja, que esté bien buena, que no me dé problemas cuando llegue con mi borrachera Que esté bien buena, que sea candela, que me diga papi contigo lo que tú quieras El doctor me recetó, una nena como tú, una chica que me quiera y lo haga como tú Que en la noche sea una fiera y lo mueva como tú, como tú, así bebé El doctor me recetó, una nena como tú, una chica que me quiera y lo haga como tú Que en la noche sea una fiera y lo mueva como tú, como tú, así bebé Una chica sexy como tú, una chica que lo mueva como tú Una chica ardiente como tú, una chica que lo mueva como tú Una chica que lo mueva como tú, una chica ardiente como tú, una chica que lo mueva como tú Una chica que me quiera y lo haga como tú, una chica que me quiera y lo haga que me quiera y lo haga que me quiera y lo haga como tú Que sea solo para mí, que sea tan buena y tan sincera como bella, que sea candela Que haya quien quiera y lo haga como tú, una chica y lo haga como tú Que sea tan buena y tan buena ¡Ay! ¡Gracias!